Comienza el juego Cacique Contra Coquí Llanero Comienza Coquí Cogiendo rebote, buscando ese canasto Y Y Rebote de César Bien Se pierde el balón Por alguna razón, no sabemos Y John Bolsaka Cacique Buena, Monika Lindo, lindo, lindo Son tres Pase medio, fue un buen pase Pero no lo recibió César Falta para Itán Saca casi que Dios mío, va para adentro Con dos Cinco Cero Sigue, sigue, sigue Defiende Cacique Defiende, manos arriba Y fue Ronnie Bien galeado de Itán Saca el balón Cacique Busca Cacique Busca Cacique Perdón el grito Soy la que graba Pero también soy madre Le cantaron Ahí está Ahí está Ahí está Se pierde el balón Cierra Y falta Arriba Eso no es nada César Eso no es nada Vamos Tranquilo César Eso es parte del juego Sí, falla los dos Falta del número 13 Vuelve y saca tu pie Le cierra, le cierra Muy bien Vamos Eso no es Mita Intercente el pase Y si vamos a verlo Vamos Un segundo Bonita Eso es Tiene el balón Saca Cacique Saca Cacique Sacando con equipo del backcord No se fijaron Estaban a los otro lado de la línea Estaban a los otro lado de la línea Movimiento Trata de subir Y Intercepta Quitan Pasa a largo Ay Se pierde el balón Bueno No Se la dieron a Cacique Hugo Roset Bien Hace Uy Qué lindo Cardeando bonito Cardeando bonito Y Ahí lo dejaron Y es buena para ellos Son 2'9 2'9 Faltando 3 con 15 Pase Muy bien pensado Sube Y no se pudo Pero fue buena Vuelve y sube el muchacho Rebote de él Se queda Para cojir No, se ataca sube Fue rodilla de ellos Ay Dios mío Pero está bien Tira, tira Porque si no No se mete Buena para ellos Son 4 a 9 4 a 9 Baja el balón de Ansel Pase medio Vamos Sube papi Eso es Dominando Lando Cesar Buena, bonita Ay por poco Ronin Le canta el árbitro No lo vi Saca Cacique Va 4 a 11 4 a 11 A favor de Cacique Sacando Un pase difícil Así que pierde el balón Trata de retomarlo Itan No se puede Sí Recuperan el balón No sabemos Atrévete Mapi ¿Qué puede pasar? Eso mismo Eso no pasa nada Un pase medio Va buscando ese tiro Esquimita Y Y Bueno para ellos 5 a 11 5 a 11 Está poniendo bueno Uy No había nadie esperando ese balón Seguimos Hay que apretar Subió No Bola Cacique Un mega pase Y fue buena Buena acogida Ay Repite Adelante, adelante Está solito Y bonito Se vio Bien pensado Bien pensado 8 a 11 ¿Qué pasó? Jugada facilita Juegito Durita Sí Medio Muchacho Y Clotadora Con falta Persona Para Jancel Eso Jancel Y dame el 3 Uy No se pudo Y Primer warning Doblando Están haciendo muy bien Ya está al final De 5 segundos Lo que falta Para tirar ese balón Si la hace buena Si la hace buena No se le dio 8 contra 6 Se le acaba el 3 4 4 Y No se le acaba el fin